Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Bienvenidos a Descalzos al Aire, un espacio de encuentro, espiritualidad, oración, fraternidad y testimonios de vida. Prepara tu corazón para escuchar Descalzos al Aire, unidos para evangelizar, guiando corazones al encuentro con la Trinidad. Bajo la bendición de Dios, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, le damos la bienvenida a este su programa Descalzos al Aire. Agradecidos con todas las personas que se conectan a esta hora con cada uno de nosotros para vivir esta experiencia desde la espiritualidad de nuestros santos padres Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y todos los santos del Carmelo que nos acompañan martes a martes para compartir esa experiencia, esa riqueza para nuestra Iglesia Católica y de manera especial para todos aquellos quienes quieran en sus vidas descubrirla. Así que muy buenas tardes pues para todos ustedes pueden también escucharnos y mirarnos a través de www.radionatividadtv.com Allí también pues pueden sintonizar este su programa Descalzos al Aire y bueno en el canal de YouTube también de Radio Natividad pues pueden conseguir después los programas allí colgados para que puedan disfrutarlos si en algún momento no pueden sintonizarlos en vivo y directo. Hoy pues vamos a tener un programa de manera especial, va a ser un ciclo de programas en el cual vamos a estar hablando de un tema muy importante, interesante y también que dentro de la espiritualidad del Carmelo Descalzo y a través de nuestros padres Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz y tantos otros santos del Carmelo nos han ayudado a poder descubrir y de manera especial discernir la voluntad de Dios y esa palabrita clave discernir pues es la que vamos a ir a estar, la que vamos a estar desarrollando pues a lo largo de un ciclo largo de un ciclo de programas que nos va a permitir a cada uno de nosotros conocer un poco más nuestra dinámica espiritual, conocer pues qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y es importante sobre todo en el camino espiritual hacernos conscientes de este caminar y preocuparnos también de él, pero no tanto preocuparnos a través o que nos podamos llenar a través de sentimientos de temor o sentimientos que sencillamente no nos permitan a nosotros avanzar en nuestro camino, sino más bien que podamos abrir nuestro corazón para vivir esa experiencia de manera especial de escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros, por eso será importante cada uno descubrir esta riqueza y de manera especial pues en este ciclo de programas dedicados al discernimiento espiritual desde la espiritualidad de Santa Teresa de Jesús, nuestra madre, doctora de la iglesia, pues vamos a ir descubriendo esta realidad en nuestra vida y sobre todo para que podamos ser iluminados, ser guiados y ser acompañados y descubrir qué es lo que Dios quiere vámonos a una primera pausa musical y al regreso pues iniciaremos ya y nos adentraremos en el tema del día de hoy ya volvemos